La doctora Vilma Núñez de Escorcia, defensora de derechos humanos, mostró preocupación ante los supuestos suicidios por la vía del ahorcamiento que han ocurrido en menos de 48 horas en las cárceles de los departamentos. Nos llama la atención lo siguiente, que aparentemente el gobierno de Daniel Ortega a través de la Policía Nacional de las Investigaciones Judiciales está prácticamente aplicando de otra forma su propia ley fuga. Entonces, esto parece que el método para matar presos, porque eso es así como se ve en la sistematización con que esto está ocurriendo, es prácticamente el simular ahorcamientos de las víctimas. Entonces, ya vemos que habían aparecido casos anteriores, pero ahorita tenemos en menos de 48 horas dos casos. Uno en León, que es el caso del joven Jefferson Nicolás Abarca. El CENID está haciendo una investigación exactiva de esta situación y definitivamente nosotros casi estamos ya en posición de decirle a la policía que no hubo, que no se ahorcó el muchacho. Su madre lo confirma, su madre lo confirma y pronto ya, muy pronto vamos a tener el resultado completo de la investigación. Y ahora nos sorprende con que aparece la policía diciendo que se ahorcó hoy a las 7 de la mañana otro preso que se llama René Alberto Quintero Dávila en las cárceles de Ginocepe. En otros temas, la doctora Núñez a la vez se refirió a las sanciones a funcionarios nicaragüenses por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, estas sanciones que han recibido estos tres ilustres funcionarios gubernamentales se inscriben prácticamente dentro de las acciones que a nivel internacional diferentes estados están impulsando en un esfuerzo de solidaridad con el pueblo nicaragüense en la defensa de sus derechos, pero también ante la ausencia de investigaciones claras a nivel interno y de respuestas del gobierno para buscar cómo terminar con la represión, bueno, se unen estas sanciones. Lo grave de esto es que esta situación recibe de parte del gobierno el mismo tratamiento que recibe sanciones que vienen de los mecanismos internacionales de protección y de todo. Nicaragua se ha convertido prácticamente en el país por excelencia de no respetar sus compromisos en materia de derechos humanos y en este caso les importa un poco, más bien se hace cómplice de las situaciones y no podemos decir cómplice, prácticamente es actor directo y responsabilidad directa de las acciones que cometen estas personas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.